Nuestra generación, cuando sea la adulta, por aquellos valores en los que fuimos educados, cambiará mucho. Cambiará el panorama político y cambiará la manera en la que creemos que debemos vivir. ¿Crees que la historia del presente encaja la perspectiva de la gente joven? Creo que no. Creo que son nuestra esperanza, pero nadie quiere votar en ellos. Por eso establecí un canal de YouTube, solo con entrevistas de personas en sus 20 años. Creo que la esperanza es un poco más. Cuando enseñas la esperanza a tus niños, aprenden a aprender a odiar otros. Cuando alguien me pregunta, ¿verdad? Dice Irán, todo esto negativo, sobre la bomba nuclear, sobre las reglas islamicas, sobre las reglas, sobre el Ahmadinejad, estos tipos de cosas, solo negativos. Lo único que me preocupa es que la gente sepa de confiar en el otro. Quiero contar esperanzas, pensamientos, visiones, sentimientos. Quiero colectar chronicles de una generación que te podría sorprendernos en cualquier momento. Y en Cuba el futuro es tan incierto, que no existe, entonces la gente vive al día a día. Si no corría inconsciadamente dentro de la metro que estaba partiendo, me estaría encontrada en la metro que explodía. ¿Qué es la esperanza de conocimiento del extranjero? Provo que sea la mancanza de conocimiento del extranjero que crea paura. Y, entonces, la conocimiento es la única cura. Si tengo miedo a algo, es que los demás tengan miedo. No quiero que la gente tenga miedo, porque cuando la gente tiene miedo, se para todo. Se para todo y no se hace nada, no se avanza, se va para atrás. ¡Gracias!